que ya descubrieron la presencia de una peligrosa empresa de espionaje israelí que están contratando los empresarios y los de la oposición para saber qué está haciendo López Obrador. Por eso se encontró la cámara oculta en una de las habitaciones de Palacio Nacional que el presidente suele utilizar. Y también por eso López Obrador mandó remodelar una de estas habitaciones donde se encontró la cámara para cambiarles la jugada y no ponerles el espionaje tan fácil. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, de entrada adelantarse a las decisiones de López Obrador como la ley facturas, es decir, castigar a los que badan impuestos. Los empresarios son los que siempre lo hacen y los de la oposición con sus empresas fantasma también. Así que también hay que tomar en cuenta lo que hizo el joven la semana pasada de amenazar con volar Palacio Nacional. Todo esto podría estar vinculado a esta empresa de espionaje israelí además de otros elementos que aquí te vamos a presentar aquí en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar sobre esta siniestra empresa de origen israelí que tiene como objetivo ser contratada por varias empresas que están dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de que López Obrador no les cobre impuestos. Es decir, están tramando toda una red de espionaje para saber cuál va a ser el próximo movimiento de López Obrador y de esta manera evadir sus responsabilidades. Entonces también vamos a platicar de que la oposición también sería una de las clientas por parte de esta empresa israelí que pues ya hemos notado su presencia en nuestro país y gracias al incidente que se presentó en la Plaza Arts de la Ciudad de México donde ejecutaron a dos israelíes pudimos saber los alcances de esta empresa que es sumamente peligrosa y que pues les digo estará siendo contratada por empresarios y la oposición para saber cada uno de sus movimientos del presidente. Así que vamos entrando de lleno con la información. Aquí está este reporte que presenta el Universalis Empresa de Espionaje Israelí opera en México. Dice, los hombres de negocios están tan preocupados por conseguir justicia que desde el último año opera aquí una empresa de espionaje contra exfuncionarios del Mossad para combatir supuestamente la corrupción, opacidad y amiguismos en el sector empresarial. Manejan volúmenes de 50 millones de dólares por operación de servicios de inteligencia a ritmos comerciales, creando empresas o incluso de entidades para poder conseguir la información que necesitan. Cuidado con eso. Con este fin, pueden hacerse pasar por una empresa de corte internacional o por un empresario excéntrico con una propuesta difícil de rechazar. Un empresario excéntrico. ¿Quién conocen ustedes que sea un empresario excéntrico que está constantemente atacando a López Obrador? Exactamente, adivinaron bien. Claudio X. González es un empresario bastante siniestro que no dudaría ni un instante en contar con los servicios de estos fulanos. Dice, analizan durante semanas el perfil psicológico de la persona espiar con el objetivo de conocer sus hábitos. Los provocan para que hable y transcriben todo hasta que encuentren algo que favorezca el caso con el que están trabajando. Dicen ser exfuncioneros de la Agencia de la Inteligencia Exterior del Estado de Israel, el Mossad, y ahora trabajan para la firma privada de espionaje Black Cube. Entonces, han trabajado en diversos países, en varias ciudades como las que menciona Tel Aviv, en Israel, París y Madrid. Dice, tienen distintas maneras de presentar las pruebas recopiladas. Puede ser directamente en un proceso judicial en el que se les acusa por lo regular algún acto de corrupción, recurrir a un arbitraje internacional y a la prensa, o llegar con toda la información con el objetivo de iniciar un proceso de negociación. Como pueden ver, todo esto está sucediendo. ¿Cómo se llama? El arbitraje internacional fue al que recurrió justamente López Obrador con el problema de los gasoductos. Recordarán que Slim, una empresa canadiense y otra más estadounidense, estaban cobrando al Estado mexicano por gasoductos que nunca habían construido o que había algunas inconsistencias. Entonces, ¿pero qué pasó? Que López Obrador dijo, no, siempre no, no recurro al arbitraje internacional. Mejor lo dialogamos, nos sentamos a platicar para ver cómo podemos, pues, tratar de dirimir las controversias. Y también, por ejemplo, ahorita que mencionaba este reporte de que también, pues, buscan sacar ventaja en los juicios o también en la parte del arbitraje, la prensa, pues, ya hemos visto cómo han estado volcados en torno a Ciro Gómez Leiva, Loretta Mola. Es decir, periodistas que constantemente estén en zona de batalla contra López Obrador. Entonces, todo esto apunta a que están siendo contratadas estas empresas para estar jorobando a López Obrador. Ya hemos visto también cómo reveló el presidente el otro día una cámara oculta en la sala de juntas de Palacio Nacional. O sea, esto tiene la capacidad de hacerse pasar por cualquier persona para instalar cámaras y estar sabiendo qué va a hacer López Obrador en los próximos días, semanas, o qué planes tiene. Dice, hace unos días en una de las salas de oficina se encontró una cámara certificada de esas pequeñitas que nos estaban grabando en la sala. Luego, no en mi despacho, pero en una de las salas donde hay reuniones de grupos. ¿Y qué logran con eso si lo que hablamos es completamente legal, transparente? No hay nada que pueda utilizar en nuestra contra. Que los funcionarios dan información a nuestros adversarios, pues, ¿qué van a decir? Nada. Entonces, esto es lo que descubrió López Obrador y nos da la pauta para pensar que efectivamente esta empresa lo está espiando. Luego tenemos también, justamente, recordar que estos israelíes en la Plaza Arts que fueron asesinados, fueron, digamos, hasta cierto punto pagados, estos asesinatos por el cártel Jalisco, por una vieja cuenta pendiente. Le debían dinero al cártel Jalisco y ustedes saben que los cárteles no perdonan y cuando algo consideran que está mal, pues, lo arreglan a las buenas o a las malas. Luego también, por ejemplo, han estado amenazando a López Obrador, como no recordar este incidente, cuando detuvieron a un joven que amenazaba con volar el Palacio Nacional con algún artefacto bélico. Aquí lo vemos en pantalla, cómo lo llevan detenido. Y dice aquí, el peculiar incidente ocurrió la mañana de la semana pasada cuando un joven de 25 años, quien se identificó como Miguel N., solicitó dialogar con personal de la presidencia. Elementos de la policía militar, al no contar con los suficientes elementos, le negaron la entrada. Y dice, el hombre colocó a medida de presión una mochila negra a unos pasos del acceso principal del Palacio Nacional. Inmediatamente un binomio canino se dio a la tarea de revisar el interior de la mochila. El sospechoso fue detenido por los elementos de la policía al darse cuenta que podía pasar algo grave. Aquí está incluso la imagen de esta mochila con material bastante peligroso. Luego también hemos visto cómo comerciantes bloquean en el Palacio Nacional. López Obrador ya les ha dicho que son unos groseros porque se dedican nada más a insultar, se dedican nada más a decir majaderías. Entonces, todo esto nos lleva a ver los diferentes tipos de presión que también pueden implementar este tipo de empresas de espionaje que no únicamente se dedican a estar tratando de obtener información. y todo porque esta ley donde se pretende que se acabe la fiesta para todos aquellos que evaden impuestos hablando de grandes empresas, hablando de partidos, hablando de funcionarios, hablando de legisladores, pues evidentemente no dudo que quieran saber qué es lo que quiere hacer López Obrador y estar un poco adelante en las decisiones que va tomando. Así que, pues, esto es lo que están ahora haciendo, recurriendo a los espías por excelencia que son los israelíes con esta empresa que sin lugar a dudas, pues, es capaz de llegar hasta donde sea. Ya hemos visto con esta amenaza, también con estos bloqueos a Palacio Nacional, con también esta cámara que implementaron en la sala de juntas del presidente. Por eso el presidente anunció que esta sala iba a ser remodelada para que así no tengan ya el conocimiento de cómo está y dónde pueden colocar las cosas. Por eso, cuidado, porque López Obrador, pues, evidentemente, ya sabe que remodelando les cambia la jugada y así no les va a resultar tan fácil volverlo a espiar. Ahora hay que ver, por lo menos aquí al grito, que es cuando pueden aprovechar para hacer alguna mafufada. Así que hay que estar pendientes de cuál es el movimiento que realizan próximamente. Así que, amigos, llegamos al final de este video. Déjamenos comentarios, lo que sea que opinan, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona, pala y defensor de la verdad, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias.